Uy, así que a la bonita Uy, así que a la bonita Uy, con esa cinturita Uy, mami yo te voy a dar Uy, así que a la bonita Uy, con esa cinturita Uy, mami yo te voy a dar Uy, así que a la bonita Uy, con esa cinturita Uy, así que a la bonita Uy, con esa cinturita Uy, mami yo te voy a dar Uy, así que a la bonita Uy, con esa cinturita Uy, mami yo te voy a dar Uy, así que a la bonita Uy, así que a la bonita Uy, así que a la bonita Uy, con esa cinturita Uy, mami yo te voy a dar, mami yo te voy a dar Cachapla, cachapla Uy, así que a la bonita Uy, con esa cinturita Uy, mami yo te voy a dar, mami yo te voy a dar Cachapla, cachapla Uy, así que a la bonita Uy, con esa cinturita Uy, mami yo te voy a dar, mami yo te voy a dar Cachapla, cachapla Uy, así que a la bonita Uy, con esa cinturita Uy, mami yo te voy a dar, mami yo te voy a dar Cachapla, cachapla Uy, así que a la bonita Uy, con esa cinturita Uy, mami yo te voy a dar, mami yo te voy a dar Cachapla, cachapla Uy, así que a la bonita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!